Max, ya ubiqué a Toxon. Está creando esferas tóxicas para contaminar la fuente de agua. Dímelo a mí, amigo. Lo puedo percibir desde aquí abajo. Hay un camino adyacente hasta la cima, como a dos kilómetros al oeste. Es demasiado lejos. Conozco un atajo. Toxon, llegó la hora de limpiar todo. ¡Demasiado tarde, Steele! ¡No lo creo! Tu lodo venenoso está electropurificado y es totalmente inofensivo. A menos que estés respirando humo, monstruo, come fuego. ¡Te enseñaré quién es el monstruo, Steele! Puedes detener mis esferas tóxicas, pero no podrás detenerme a mí. ¡Estás perdido, Steele! ¡No lo creo! Algunas personas harán lo que sea necesario para evitar tomar un baño. ¡No lo creo! ¡No lo creo! ¡Gracias!